Ahora les, después del éxito no obtenido con Facebook, les voy a hablar de Gumroad. Esta es una herramienta un poquito primitiva para realizar ventas, pero de productos digitales. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Es libre y te permite subir tu producto digital para que los clientes simplemente lo descarguen. ¿Va? Aquí la situación es que muchas veces, si ustedes crean contenidos multimedia como videos, van a utilizar mucho espacio de almacenamiento. En general, pues los videos usan una buena cantidad de espacio de almacenamiento. Y si ustedes los van a vender, es un poco complicado que los carguen en su WordPress, porque se terminarían el espacio del hosting muy rápido. En Shopify solo les permite componer la URL hacia el producto que va a ser el descargable. Entonces, no hay como muchas opciones para productos digitales. Sin embargo, aquí con Gumroad, pues es más fácil hacerlo. ¿Va? Todo lo que tienen que hacer es abrir una cuenta en esta página. Yo ahorita voy a crear una nueva cuenta con un correo electrónico diferente. Entonces, aquí mi negocio, ¿cómo se va a llamar? Ah, e-commerce 3G. El nombre de usuario es Gumroad, diagonal, e-com, 3G. Una descripción corta, una foto, comunidad. ¿Qué voy a vender? No sé, se me ocurre que voy a vender software. ¿En dónde? En México. Y listo. Ya con esto ya crearon su cuenta. Ya pueden comenzar a crear sus productos. Los productos que pueden crear son productos de venta clásica. O sea, tú vendes un producto que ya tienes, la gente lo puede comprar y tú lo descargas. Perdón, y lo descargan. Pueden ser preventa o pueden ser suscripciones. Entonces, aquí, pues sobre todo con las suscripciones, te va a ayudar mucho porque ya puedes, tú puedes generarles una suscripción y ya se va haciendo el cobro de forma periódica. Ahora, ahorita voy a hacer la venta de un producto clásico que va a ser, no sé, mi programa 01. Yo voy a vender software. Y personalizar. Tengo el espacio para describir mi producto. Un espacio para cargar las imágenes o videos que hablen de mi producto. El botoncito de llamada a la acción, puedo configurarlo. Ese botoncito es este. Puede decir, lo quiero comprar o pagar. Y no puedo configurar. Un resumen, detalles adicionales. Aquí en el contenido es la parte interesante porque es en donde vamos a cargar el programa o el software, el medio digital. No sé, un archivo MP4, un archivo MP3, un archivo de video. Dependiendo de lo que vayan a vender de forma digital, pues lo cargan aquí. No sé, yo voy a pensar que este es mi programa que voy a comercializar. No sé. Listo, ya terminó de cargarse. Lo voy a vender en 10 dólares. Aquí con Groom Road, todo es en dólares. Entonces lo voy a vender en 10 dólares. Y listo. Publico mi producto. Y ahora, aquí la parte interesante, la parte nice, pues es que yo puedo integrar este producto que acabo de hacer. Lo puedo integrar dentro de mi sitio web, como le hacíamos con los productos que creábamos en EasyWide o en Shopify. Y que los podíamos meter entre nuestras aplicaciones. Entonces, aquí lo puedo hacer a través de un link, como este, que diga simplemente compra mi producto. O lo puedo meter en el link, como este, que es el link, como este, que es el link. O lo puedo meter embebido o integrado. Simplemente, al igual que sucedía con Shopify y con EasyWide, se genera un código. Listo. Aquí está. Se genera un código. Yo puedo copiar ese código, lo pego en mi página y automáticamente se va a agregar el producto, como lo estoy haciendo aquí. Con su botoncito de comprar, dependiendo del idioma en el que estemos trabajando. Igual se puede meter en español. Pero aquí, pues, lo importante es que pueden, este... Pueden ustedes crear todo su botoncito sin ningún problema. ¿Va? Entonces, ya nada más copian el código, lo pegan en su sitio de WordPress o en donde tengan su blog. Y con eso es más que suficiente para que puedan, pues, empezar a publicar este producto. Se los pueden empezar a comprar. Y como es un producto digital, la gente lo puede empezar a descargar una vez que compraron. Para las opciones de pago, Gumroad solo acepta pagos con PayPal y lo tienen que configurar en la sección de Profile. No, 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 no. No, 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 no. Aquí en Zoom es aquí en Settings. Pueden configurar el idioma en el que se va a mostrar su página. o sus mensajes. Sí, y solo podemos vender en dólares, no tenemos pesos mexicanos. Ah, 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 ah. ¿Qué correo, el correo que tienen que utilizar para vincular su cuenta con PayPal? Entonces, pues finalmente, pues tienen que conectar con PayPal, pero se me hace una muy buena opción para cuando ustedes venden productos digitales, porque ya sin problemas de almacenamiento pueden estar realizando sus elementos de ventas, ¿va? Y pueden integrarlo a sus blogs o ir creando una tienda especial para productos digitales. ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Todo claro? Está más sencillo de usar este, pero en este como que se presta para ir publicando producto por producto de forma muy independiente, no tan en automático como en Shopify o con WooCommerce, que publicabas un artículo y automáticamente se agrega en la tienda. Aquí tú tienes que irlos acomodando en las posiciones o en los elementos que más te vaya a dejar o te convenga. Nuevamente, les repito, la ventaja es que esta aplicación le sirve mucho para productos que son de venta digital, nada más. ¿Va? No son tantos como, no es tanto como para ventas físicas. Por ahí creo que ahorita todos sus productos son físicos, ¿correcto? Sí, por ahí bien. Va. Pues entonces sería eso respecto a las tiendas, chicos. Una disculpota por lo de Facebook, me siento un poquito apenado, pero yo les checo ahí las opciones y lo revisamos más adelante, ¿va? Les late si nos tomamos unos minutitos para desayunar algo, tomar un tecito, un cafecito o lo que se les parezca, y regresamos a las 10 con 5, ¿va? 10-10. Ok, profe. Bueno, 10-10. Suena perfecto. Ya, 10-10. Ok. Nos vemos, chicos. Bueno, bien, profe. Bye. Bye, chicos. Bye. Bye. Bye.